¡Vivencia Nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Gama! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el indomable pueblo juarense! ¡Viva! ¡Viva la unidad y la transformación de Juárez! ¡Viva! ¡Viva la heroica ciudad Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Vamos! 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 A continuación, invitamos a todos los asistentes a entonar nuestro glorioso himno nacional en voz de Walterio Magdaleno. Mexicanos a grito de arena, en el cielo a prestar y el brillo, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir el cañón. Su patria tu sienes se unida, en la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios escribido. Más de osar y un extraño enemigo, pero fanar con su plantado suelo, en su patria querida el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el bidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Atención! Atención! ¿Ves? ¡Atención! ¡Fiermes! ¡Fiermes! Y oh! ¡Fiermes! participación de la escuelta y banda de guerra del noveno regimiento de caballería motorizado. De esta manera, concluimos la ceremonia oficial del grito de independencia, y a nombre del gobierno municipal, los invitamos a disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, celebrando con orgullo y pasión, el ser mexicanos. Gobierno municipal, repugio de la libertad, custodia de la república. ¡Gracias!